las ballenas son fantásticas y hay varias especies de ellas, ahora hablaremos de la ballena gris, por lo que aprendamos de ella, estas en cityanimal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que te vuelvas un experto en ellos, comencemos con el vídeo. las ballenas despiden de una magia que es hipnotizante, tal vez es su enorme tamaño, sus capacidades o lo relajante que se ven al movilizarse en el agua, al menos a las personas les da una tranquilidad el verlas, sumado a que gran parte de las costas son visitadas periódicamente por ellas, pero la ballena gris es un poco más limitada, este cetáceo se encuentra en los mares del océano pacífico, pero solo al norte, desde la península de baja california de ahí recorren la costa de estados unidos y canadá hasta alaska, mientras que en asia están en siberia y bajan entre el mar que divide la costa peninsular de asia y japón, al ser especímenes migratorios, viajan de aguas con una profundidad de 60 metros en el verano y para el invierno se colocan en aguas poco profundas que tan solo miden 4 metros, esta pertenece a un género muy pequeño, ya que solo esta es el único espécimen viviente, aun con esto comparten similitudes genéticas con otros cetáceos, estos se dividen dependiendo el lugar donde están. no son los animales más grandes, pero si son enormes, tienen una longitud de 11 a 15 metros de la cabeza a la parte distal de su aleta caudal y los mayores registros de su peso las colocan en casi 14 toneladas, siendo uno de los animales más grandes de todos los tiempos, que solo pueden vivir en el mar. su color, como su nombre lo indica, por lo general es gris, que domina todo su cuerpo, pero mientras más grandes son estos comenzarán a tener porciones blanquecinas, esto se da por los parásitos, ya que los percebes y otros pequeños animales se instalan en su piel, comienzan a vivir o a comer de ellas, dependiendo el tipo de este y se desprenderán, lo que provoca que su piel cicatrice y les forme patrones únicos, de hecho es una de las formas que se utiliza para identificarlas. estos animales tienen enormes cabezas y esto se da principalmente por sus bocas, tienen forma de pala y una gran apertura bucal, en su interior tienen enormes barbas, son enormes pelos rígidos que miden hasta 25 centímetros cada uno, estas cubren toda la periferia del maxilar por dentro y solo son visibles cuando abren sus bocas, cuentan con 130 a 180 pelos en su interior, sus ojos son sumamente pequeños en comparación a su tamaño, en sus gargantas cuentan con varios pliegues de 2 a 5, en el dorso a la altura de la nuca están sus fosas nasales, que se les llama espiráculo, con 2 aperturas que les permiten respirar, una característica de ellas es que carecen de una aleta dorsal, en su lugar tienen una joroba, que se origina justo donde comienza su cola, posterior a esta cuentan con una serie de 7 a 15 protuberancias que le recorren lo largo de su cola que van decreciendo, cuentan con aletas pectorales, las cuales serían un equivalente a las extremidades delanteras de los animales terrestres, pero adecuadas para nadar, ya que no tienen dedos y son planas. su aleta caudal también es una adaptación, ya que sus extremidades traseras se fusionaron y se dividen al final en 2 porciones. su dimorfismo sexual es muy complicado de determinar y principalmente se rige por el tamaño, las hembras tienden a ser más grandes que los machos, esto se puede deber para el almacenamiento de nutrientes para alimentar a las crías, ya que requieren mucho. son animales que forman grupos, pero eso depende del momento, cuando se alimenta se puede deber de 4 a 6 en la misma porción, donde interactúan activamente para comer, mientras que en las migraciones estos grupos pueden variar enormemente con el fin de llegar a una costa, llegando hasta 200 individuos en un mismo lugar, también llega a haber algunos machos solitarios, pero por lo general forman una familia que se protege entre sí. son animales que están activos todo el día, en los momentos de obscuridad se les ve con momentos de reposo, pueden tener periodos de buceo algo prolongados, ya que llegan a aguantar la respiración unos 15 minutos, efectúan de 2 a 5 exhalaciones profundas donde expulsan algo de agua que se haya acumulado en sus vías respiratorias, para después sumergirse. otra conducta particular en ellas es el espionaje, algunos miembros del grupo salen a la superficie para observar que sucede arriba, ya sean depredadores, humanos o diferentes eventos y bajan para indicarles a su compañero que sucede. nadan a una velocidad de 10 kilómetros por hora, también se les ve saltando, estos lo hacen para quitarse los parásitos de su cuerpo, ya que al impactar su cuerpo con el agua, algunos tienden a desprenderse de su cuerpo, estos se vuelven un ecosistema propio para diferentes animales, pero para el ser humano al verlo se le hace magistral, son animales migratorios por lo que se movilizan a otras porciones, recorren de 8 mil a 11 mil kilómetros que les toma de 2 a 3 meses en recorrer y es el mamífero con la migración más larga en distancia de todos. estos van migrando por la reproducción y los movimientos de su alimento que ocurren por la llegada del invierno a porciones más cálidas al sur. se desconoce su territorio, pero llegan a ser muy tolerantes con otros congéneres y por su gran tamaño es difícil que las agredan, por lo que su defensa es más dando un colazo que llega a ser muy fuerte, pero por lo general ignoran a las demás especies, a menos que haya una cría, ahí la madre podría volverse muy agresiva. se desconoce gran parte de sus sentidos que les permite obtener información del exterior, pero su olfato es muy deficiente en el mar, por lo que no les es útil, sus ojos les permite detectar formas y movimientos, pero su principal sentido es el oído que se combina con la ecolocalización, ellas efectúan sonidos que se les llama canto, el cual rebota en diferentes objetos y produce una onda diferente, la cual es captada por su melón, pero no es tan desarrollado como en otros mamíferos acuáticos, además estos sonidos son utilizados para comunicarse entre sí. son animales carnívoros, pero se especializan en buscar presas pequeñas, lo cual es irónico al ser un animal tan grande, su principal forma de comer es ir avanzando con sus bocas abiertas, sus barbas van filtrando los diferentes animales a su paso y luego los de gluten, con esto pueden recurrir a varias estrategias, una es buscar en el fondo marino e ir capturando moluscos, pero la más impresionante es que un grupo de ellas comenzaran a dirigir un banco de peces a un circulo creado por ellas, para que los coloquen en el centro y una de ellas ascienda del fondo con la boca abierta y devore a la mayoría, lo que es un atractivo que las personas buscan y pagan solo para verlas comer. se sabe muy poco de la reproducción de las ballenas grises, ya que es muy difícil hacer un seguimiento de ellas, se pueden reproducir en cualquier época del año, pero la mayoría de las concepciones ocurren en noviembre hasta diciembre, donde la hembra del grupo es cortejada por un macho cercano y como la mayoría de los grupos o son hembras, se pueden ver a un grupo de ellas apareándose, se pueden reproducir cada 2 años como mínimo, tienen una gestación de 13 a 14 meses, lo que les da tiempo suficiente para llegar a una costa determinada para dar a luz, las del occidente por lo general parirán en baja california, mientras que en el oriente, que se tiene menos estudios, lo hacen en el mar de china, dan a luz una sola cría, es sumamente raro los partos gemelares, su gestación tan larga se da por el gran tamaño de ellas y que requieren estar muy activas para sobrevivir, ya que necesitan tener una movilidad adecuada y activa para poder salir a respirar, por eso buscan lugares con agua poco profunda, además de tener una mayor salinidad, esto hace que las criaturas marinas por lo general sean pequeñas, son amamantados por 6 a 7 meses, donde la leche que lactan tiene una gran cantidad de grasa, por lo que la madre depende propiamente de las reservas que haya almacenado para alimentar a la cría. se desconoce a que edad son independientes, pero esto puede venir por la maduración sexual, que ocurre dependiendo el tamaño, aproximadamente de los 5 a 11 años. su promedio de vida en estado silvestre es muy variable, de 25 a 80 años, esto depende de las condiciones del océano y la disponibilidad de alimento, sus principales depredadores, aparte del ser humano son las orcas, pero ya sabemos que estas están en la cima como depredadores, buscaran principalmente a los bebés, ya que los adultos son sumamente difíciles, aparte llegan a encallar en las playas y por su gran tamaño mueren en ellas, aún se desconoce el motivo porque ocurre esta condición, por su gran tamaño y sus hábitos no están en ningún acuario, solo están en el océano, pero puedes aprender de ellas en algún museo de historia natural. se encuentran bajo preocupación menor, pero esto es muy cuestionable y se centra más en una generalidad, ya que la mayoría viven en el occidente, mientras que en el oriente se encuentran bajo peligro de extinción, su principal problema es la cacería que se les ha dado para obtener diferentes recursos de ellas, la principal es el aceite de ballena, cosa que está muy regulada en occidente, pero en oriente aún se le sigue buscando y cazando de forma indiscriminada, esto se empeora por la baja tasa reproductiva, ya que tardan mucho tiempo e invierten muchos recursos para una sola cría, sumado a otros factores como el cambio climático, han alterado su alimento y la pesca intensiva por parte del ser humano. su rol en el ecosistema es muy importante, son un controlador de poblaciones, son un ecosistema viviente para muchas especies al instalarse en su piel, cuando mueren son un festín para muchos animales y para el ecoturismo son una fuente muy importante de personas e ingresos con el fin de verlas. el mamífero con la migración más larga del mundo, titanes que están desapareciendo por la falta de adaptación de algunos países, mientras en otros son un atractivo impresionante deber, esa es la ballena gris, si te gusto el vídeo aquí podrás conocer a la ballena azul, no te pierdas su documental, aquí aparecerá nuestro último vídeo publicado, suscríbete para que conozcas más de animales y pásate a mi canal citygamer donde estamos piñateando con viva piñata, nos vemos en un próximo vídeo.